¿Qué onda amigos? Pues el día de ayer la campeona Julián La Cobrita Luna trató de hacer historia allá en Dinamarca peleando en una pelea de unificación con una campeona también de allá de Dinamarca dos campeonas y pues se lleva una derrota le faltó tirar muchos golpes a la campeona si estamos hablando de la campeona que venció a la Barbie Juárez en aquella pelea tan que estaban mencionándose mucho de los que trae algo en los guantes la campeona pero ayer se lleva esta derrota contra la campeona de allá de Dinamarca pero una pelea muy entretenida donde la campeona trató de hacer lo que pudo pero los jueces le dan la victoria a la campeona de Dinamarca y ¡ay creo camaradas!